La pregunta número 8 busca eliminar el candado constitucional que actualmente existe en el artículo 78 y permitir que se den compensaciones y beneficios a aquellas personas que ayudan al regeneramiento de los servicios ambientales. Un servicio ambiental es todo lo que la naturaleza nos da a los ecuatorianos y a los seres humanos, como por ejemplo un paisaje, el agua, la fotosíntesis, todo aquello que la naturaleza nos entrega a los seres humanos se considera como un servicio ambiental y aquellas personas que permiten la regeneración y la conservación de estos servicios deberían y podrán ser compensadas por su trabajo porque las compensaciones en algunos casos podrían ser económicas pero en otros casos podrían darse a través de becas. Por ejemplo nosotros estudiamos modelos como el de Costa Rica y el de Australia en donde las compensaciones que más sirvieron para promover el cuidado del medio ambiente fueron aquellas que tenían vinculación con la educación. Pongamos un ejemplo, si es que un ecuatoriano diseña un mecanismo de riego, por ejemplo de agua, en el que se ahorra agua, nosotros el Estado podría incentivar a ese emprendimiento otorgándole becas o otorgándole por ejemplo exoneraciones tributarias. Es por eso que la norma habla de compensaciones y no especifica si es que son económicas o de otro tipo. Gracias. 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 Gracias.